Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646. Fue hombre de leyes, matemático, alquimista, historiador y filósofo. Descubrió el cálculo infinitesimal y planteó que el mundo es racional, continuo, ordenado e infinitamente público. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Afirmó también que el mal es real, pero que el mundo existente es el mejor de los posibles. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un filósofo que fue también un hombre de mundo. Sirvió a príncipes, fue confidente y amigo de princesas. Leibniz fue una figura importante en su época y un poco quizá me tomen todo. Fue él una de las primeras figuras que en Europa tuvo conciencia de una unión europea, de una unión de los estados y de una unión de las religiones. Él pensó que los cristianos estaban enfrentados unos con otros por malentendidos de lenguaje. Uno de sus primeros proyectos fue lograr un lenguaje diferente de los lenguajes naturales, un lenguaje preciso, un lenguaje que pudiera ser utilizado por todos, un lenguaje universal, de tal modo que no hubiera los malentendidos que suele haber entre los seres humanos y que enfrenta a cristianos con cristianos, a europeos con europeos, etc. Sus proyectos fueron extraordinariamente varios, viajó mucho, escribió de matemáticas, escribió de metafísica, pero realmente la obra que publicó durante su vida fue muy escasa. Publicó unos pequeños libros, a diferencia de los grandes tratados filosóficos que suelen ser más o menos monumentales, Leibniz solo publicaba cuadernillos, publicaba unos estudios muy breves, de modo que siempre nos ha quedado la duda respecto a qué pensaba de las cosas, porque muchas de las opiniones de Leibniz nos llegan de una manera indirecta o por su correspondencia, que tuvo una correspondencia muy amplia con, sobre todo con damas de la alta nobleza y con personajes importantes de la política de su tiempo. Él tuvo dos, de alguna manera, dos enfrentamientos polémicos con dos figuras muy importantes de la época. Por una parte, el cálculo infinitesimal, que fue uno de sus grandes hallazgos teóricos, le enfrentó con los partidarios de Newton, porque decían que Newton lo habían descubierto antes que él. Probablemente, en realidad, lo descubrieron ambos, cada uno por su lado, pero eso produjo un enfrentamiento bastante ácido. Y otro con John Locke. Locke decía que en nuestro espíritu, no en nuestro entendimiento, no hay nada hasta que los sentidos nos dan los datos a partir de los cuales comenzamos a pensar. Leibniz le corrigió diciendo que, efectivamente, en el entendimiento no hay nada antes de que los sentidos aporten sus datos, pero está el entendimiento mismo. El entendimiento mismo ya es una realidad antes de que los sentidos aporten sus datos. Frente a Newton, frente a Locke, y a través de Europa, en búsqueda, por una parte, de la armonía y de la reconciliación entre los pueblos, y por otra parte, buscando también una justificación a los aparentes males producidos bajo la magnanimidad y la benevolencia divina, ahí pasó la vida de Leibniz. Y eso es lo que vamos a presentarles a ustedes si son tan gentiles que nos acompañan en este programa. Gottfried Wilhelm Leibniz Nació en Leipzig, Alemania, en 1646, cuando estaba concluyendo la guerra de los 30 años. Su padre fue profesor universitario. El joven Leibniz cursó sus estudios elementales en la Nicolai Schule y desde muy temprano llamó la atención por su despierta inteligencia y su increíble capacidad de aprendizaje. Ya a los 13 años, por ejemplo, compuso un extenso poema en hexámetros latinos. En 1661 ingresó en la Universidad de Leipzig. Estudió filosofía, matemáticas y jurisprudencia. Completó sus estudios de derecho en la Universidad de Altdorf, obteniendo el grado de doctor en leyes en 1666. Mientras tanto, también se interesó por la alquimia, los autores clásicos y los estudios de la ciencia de su época. En 1667 entró al servicio del varón von Boineburg, quien lo introdujo en la corte. En los años siguientes, viajó en diversas misiones diplomáticas por Holanda, Inglaterra y Francia. En 1676 fue nombrado bibliotecario y consejero de la corte. Para entonces, tenía ya un gran prestigio intelectual, pues había escrito con innegable competencia varios textos sobre temáticas muy diversas. Derecho, pedagogía, teología, física, aritmética, filosofía y política. Por esta época, escribió una detallada historia de la ciudad de Hanover. Como también tenía conocimientos de ingeniería, proyectó diseños de largavistas, submarinos y bombas de aire. Desarrolló, por otra parte, los principios de un arte combinatoria, a partir de la cual inventó la primera máquina de calcular de la historia. Diseñó dos modelos de ella. La primera era una máquina aritmética, capaz de resolver cálculos y problemas geométricos. La segunda, una máquina algebraica, para resolver ecuaciones. Por otra parte, aplicó las matemáticas a los problemas de movimiento, sentando así las bases de la dinámica moderna. Pero el aporte fundamental de Leibniz a las ciencias exactas fue su descubrimiento del cálculo infinitesimal. Curiosamente, este despliegue del pensamiento físico y matemático se basaba en uno de los principios básicos de la filosofía leibniziana. La noción de la continuidad de la naturaleza. No hay discontinuidad en la naturaleza. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. El cálculo infinitesimal no es más que la expresión matemática de esa continuidad. Y porque todo está relacionado, nada es sin por qué. Todo lo que es, tiene su razón de ser. Esto es lo que expresa el segundo principio fundamental del pensamiento de Leibniz, el de razón suficiente. Es decir, que todo tiene alguna razón. Todo tiene algún sentido. Todos estos desarrollos enormemente importantes giraban alrededor de su idea de la unidad del saber humano. Si el universo es un sistema armonioso, el saber debe ser uno solo, capaz de aprender las conexiones esenciales entre todos los seres. Leibniz aspiraba en ese sentido a una ciencia universal que pudiese articular y deducir todos los conocimientos que no son asequibles. Uno de los ideales de Leibniz era llegar a una ciencia universal, a una especie de enciclopedia total de todos los conocimientos humanos. Ha habido filósofos que han buscado la dispersión, la separación, la distinción. Leibniz siempre buscaba la conjunción, la universalidad, la colaboración. Y uno de sus proyectos fue una gran enciclopedia que detrasase todas las ciencias humanas y en la cual intervinían todos los grandes hombres, los grandes sabios que había en Europa. No llegó a llevarla a cabo por múltiples razones de orden práctico, entre ellas la propia brevedad de su vida, porque apenas vivió 50 años. Pero la idea de una ciencia universal es también la idea de que pudieran disponerse las ideas de tal forma que en vez de tener que pensar fallando y equivocándonos, prácticamente calculásemos como quien calcula un problema matemático y nos saliera siempre la solución perfecta al pensamiento que nos habíamos planteado. Para eso él parte de una distinción muy esencial en su pensamiento y que luego ha sido muy importante a lo largo de la historia de la filosofía entre las verdades de razón y verdades de hecho. Es decir, las verdades de razón son aquellas verdades que a priori, aparte de todo lo que sabemos y conocemos de los acontecimientos del mundo, son en sí mismas ciertas y necesarias. Es decir, hay una serie de verdades, como son algunas verdades matemáticas, etc., que no pueden ser falsas sin contradicción. Es decir, si decimos que la línea recta es la distancia más corta entre los puntos, es que estamos simplemente asegurando una verdad que no puede ser falsa si conocemos lo que es una línea recta. En cambio, hay verdades de hecho que son circunstancias que pueden cambiar. Si decimos que este árbol mide 25 metros, eso es una verdad de hecho. Podría medir 22 o podría medir 29. Es decir, hay cosas que pueden ser o no ser, que pueden ser así o pueden ser de otro modo. Esas son las verdades de hecho. En cambio, hay cosas que no pueden ser más que lo que son si entendemos su razón, si entendemos lo que esencialmente las constituye. Esta diferencia entre verdades de hecho y verdades de razón tiene gran influencia en su propio pensamiento y a la vez va a seguir siendo una línea importante de reflexión en el pensamiento occidental. De 1676 en adelante, la actividad de Leibniz fue asombrosa. Cumplió tareas de juez en la corte, realizó experimentos físicos. Durante cinco años dirigió y organizó la explotación de las minas de sal de Hartz en la cordillera alemana. Fundó y dirigió un periódico filosófico y científico. Comenzó a redactar una historia de la casa de Brunswick en la que habría de trabajar hasta el fin de sus días. Hizo numerosos viajes por Italia y otros países. Cumplió misiones diplomáticas. Intentó reunir y conciliar a las diferentes iglesias cristianas. Defendió ante Luis XIV de Francia y ante Pedro el Grande de Rusia la idea de una alianza de estados cristianos para formar una especie de Europa unida. Convocó a los científicos a unir sus esfuerzos en la confección de una enciclopedia que reuniera todo el saber de su época. Fundó la Academia de Ciencias de Berlín y escribió numerosos textos filosóficos, generalmente breves y de ocasión. A través de esos textos conocemos el pensamiento filosófico de Leibniz, profundamente racionalista y optimista. El universo se le presenta como un sistema infinitamente armonioso en el que hay a la vez unidad y multiplicidad, así como coordinación y diferenciación de cada una de sus partes. Para él, todo lo que es tiene una razón suficiente para ser, y para ser como es. Todo es comprensible y racional. El universo está lleno de sentido. Claro que esta visión optimista tiene que dar cuenta de aquello que parece no tener sentido, y ello es el enigma del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Leibniz enfrentó esta delicada cuestión en una de sus obras más famosas, La Teodisea. El pensamiento de Leibniz es fundamentalmente antitrágico. Precisamente lo que él quería era borrar esa especie de patetismo y de perpetuo lamento que acompaña la historia de los seres humanos. Pero es que, diremos, existen muchos males, unos males indudables. Por mucho que nos hable de la benevolencia y de la omnipotencia divina, estamos rodeados de males terribles en ocasiones. Leibniz dice que esos males son aparentes. O sea, no niega que sean males, pero niega que el mundo pudiera existir sin ellos. Como Dios es omnipotente y sabio, ha calculado todos los mundos posibles. Y eso que a nosotros nos parecen males son requisitos indispensables para que el mundo pueda ser. Si no fueran esos males tal como son, el mundo no podría existir. De modo que la divinidad ha calculado aquellos mínimos, digamos, de males imprescindibles para que el mundo pueda funcionar y pueda ser. Y la propia diversidad de cosas peores unas que otras hace que el mundo sea más rico. Pensemos, por ejemplo, en una biblioteca. Y pensemos una obra extraordinaria, digamos, la Ilíada. Bueno, una biblioteca que tiene la Ilíada es una biblioteca enriquecida actualmente por una obra importante. Pero pensemos una biblioteca de 10.000 volúmenes y los 10.000 volúmenes fueran la Ilíada. Sería una biblioteca inferior a otra que tuviera la Ilíada y otros 9.999 volúmenes que fueran de obras inferiores a la Ilíada pero distintas. Es decir, lo que nos parece una deficiencia, no todas las obras son tan buenas como la Ilíada, en realidad es un enriquecimiento porque así hay una diversidad que de otro modo no existiría. Bueno, este tipo de justificaciones, este tipo de explicaciones es el que da Leibniz para justificar su defensa, su apología de Dios. Es decir, Dios, hay una palabra específica, la teodicea, es la justificación, la defensa de la obra divina como preferible a que hubieran desaparecido lo que nosotros consideramos males. A eso se le llama un optimismo metafísico-cosmológico. Claro, algún irónico puede decir que no solamente Leibniz no es optimista, sino que es el más pesimista de todos. Porque francamente, decir que este es el mejor de los mundos posibles... Para Leibniz, el mundo en que vivimos no es perfectamente bueno, pero es, sin embargo, el mejor posible. Puede apenarnos que el lobo coma al cabrito, pero si no hubiese lobos, la población de cabras crecería sin límite, acabaría con toda la comida, desertificaría las planicies y entonces todas las cabras y sus cabritos morirían. Es preferible, pues, que haya lobos y que se coman a algunos herbívoros y que de esa manera mantengan el equilibrio. Ningún argumento podría convencer a Leibniz, de este modo, de que el mundo no fuese racional, continuo y bien ordenado. Pero, por otra parte, Leibniz afirmaba que el mundo no puede reducirse a una sustancia única, tal como entendía Spinoza. No hay una realidad única, un solo todo, omniabarcante y omnipresente, del que todo ser particular sea mera expresión. Por el contrario, para Leibniz, el mundo real, en tanto que ha de ser pensado como la óptima combinación de posibilidades, es el que ha de admitir la máxima complejidad y diversidad. Leibniz desplegó este extremo pluralismo ontológico en su Doctrina de las Mónadas. El texto donde expuso estas opiniones se llamó, precisamente, Monadología. Las Mónadas son las manifestaciones de todo cuanto existe en forma de unidades, en ese continuo que es la naturaleza y que está constituido por infinita cantidad de Mónadas. Nosotros somos Mónadas. Nuestro espíritu es una Mónada. Pero, a su vez, nosotros estamos constituidos por distintos tipos de Mónadas. Entonces, una Mónada es algo así como el principio indiscernible, básico, que constituye todo cuanto existe. Estas unidades son fundamentalmente dinámicas, de modo que el fondo de la materia sería actividad que se va desplegando en el tiempo. La sincronización del movimiento inmanente de todas las Mónadas es lo que forma la armonía del mundo. Cada Mónada es viviente espejo del universo desde una perspectiva determinada. De modo que, aunque el universo sea el mismo, cada Mónada lo refleja desde su particular punto de vista, o sea, desde el núcleo de las percepciones y apetitos que constituye, en cada caso, la individualidad. Y para Leibniz, cada individualidad vale un mundo, o al menos una perspectiva única e intransferible del universo creado por Dios. En tanto individuos, los hombres son espontáneos, contingentes y racionales. Al igual que todas las criaturas, tendemos hacia Dios, que es la Mónada Suprema, pero a diferencia de las demás criaturas, somos capaces de amarlo conscientemente en la libre observancia de su ley. En ese amor, los otros hombres, justamente gracias a sus diferencias, han de complementarnos, de modo de integrarnos recíprocamente como coronamiento de la obra creadora de Dios. Estaríamos, pues, unidos en ese común amor universal que nos constituye. El prestigio de Leibniz se extinguió a principios del siglo XVIII, y sus últimos años fueron duros. Al morir la reina Sofía Carlota, a quien lo unía una cálida amistad, en 1705, el filósofo cayó en desgracia en la corte prusiana. Poco después, se vio envuelto en una molesta discusión con los físicos ingleses, que reclamaban para Newton la prioridad del descubrimiento del cálculo infinitesimal, y que arrojaron sobre él la sospecha del plagio. A consecuencia de esta situación, en 1710 sus colegas lo reemplazaron en la presidencia de la Academia de Ciencias de Berlín. En 1714, también se vio envuelto en algunas situaciones incómodas con los jesuitas y las autoridades protestantes, que recelaban de su fidelidad. Todo esto lo fue aislando cada vez más. Murió a los 70 años, en 1716, la noche del 14 de noviembre, mientras conversaba con su médico sobre temas de alquimia. Murió a los 70 años, en 1716, la noche del 14 de noviembre. Murió no es uno de esos filósofos cuya obra es frecuentada por el público normal, por el público lego, aunque naturalmente sigue figurando en un lugar muy destacado entre los estudiosos de la filosofía. El proyecto de Lavnis tiene algunos aspectos que han continuado y que continúan extraordinariamente vigentes, pensemos en el cálculo infinitesimal. También su teodicea, su intento de salvar al mundo de esta apariencia de mal y de desastre y justificarlo en aras de una necesidad cosmológica, ha tenido una proyección importante y repetida. Otras de sus ideas metafísicas, la monadología, por ejemplo, es muy ingeniosa, pero realmente no creo que hoy tenga ningún tipo de permanencia en la filosofía ni en el pensamiento actual. Aunque sí es verdad que esa idea de decir que cada una de las cosas están compuestas de otra especie de pequeños mundos, digamos, nuestro mundo está compuesto de otros pequeños mundos y que uno puede ir descendiendo cada vez más buscando otros mundos dentro, como cajas chinas unos dentro de otros, y probablemente ascendiendo también hacia otros mundos más extensos, más comprensivos que nuestro, esa idea sí que tiene una cierta vigencia cosmológica y probablemente astrónomos o estudiosos del átomo la comparten. En cualquier caso, fue un hombre extraordinariamente inventivo, extraordinariamente ingenioso, extraordinariamente polifacético, que más que haber dejado un legado cerrado al que hoy acudamos, lo que hizo fue dar un impulso, un estímulo a muchos campos. Bueno, la próxima vez continuaremos con esta aventura de la filosofía a lo largo de los tiempos hasta llegar a nosotros. Gracias por ver el video.